Simón como es? Puro hierro vas a la casa? Hay que decirme la mano porque es tal de hierro digo yo, ahi vienen por aqui No pero sirve pues, un huevo, eso si esta caro hijito Cuantos? Un 200 Señor Un 200, un 2 Vamonos por la casa Santitos Hernandes Como estas? Para alla van? No, venimos de alla Para la casa? Venimos De donde? De alla? Del banco vienen? Y le tienen el texto Ah ya que ves que no estaba se lo dieron? No No si esta le dieron Ah? Alla en barrio o lo juegas trae cantito? Ah no, en barrio me lo dieron Y se lo dieron y se lo dieron y se lo dieron Verónica Ah? Platicando con la Verónica esta? Ando buscando tortillas porque yo compras cuando tengo 5 años compras No esta bueno usted o ya anda billete Se mandaron 200 le dio el gobierno Si Y van a ir a la casa? Si Vamos a ir? Ya lo vamos? Vamos a ir o? Si Vienen mujeres allá? No Ah pues lo vamos? Oye pero se nos fueron las mujeres? Se nos fueron las mujeres? Se casaron Se casaron Se casaron Se casaron Se casaron En la puebla Ya no tiene pisto Y el tata pues? Tampoco Como no? Y ese tata esta rico Yo le conocí Y no tiene un comedor Y tiene buena casa Ajá Pero bien que eso así es Por eso Vení a la casa? Y que tal tantito? Ah estoy tirado en la casa Fíjese que aquel día vine a visitarlo Que? Porque aquí le mandaron un regalito fíjese ¿Cuál es regalita? De ropa Pisto Ajá Los de Los de Estados Unidos? De Estados Unidos Ajá Que tiene hermano Y vi que lo vine a buscar Y no estaba ¿Cuándo? Cuando andaba por barrio Cuando andaba por barrio Ah Conoldo Andaba por barrio No 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 El Y sacó el pistillo? Yo voy a hacer el piso usted No ¿Lo sacó usted? Toda la gente le llevó Le llevó Y por todo Hasta los pichitos Dio un pequeño así Deme una cobra ¿Y qué vas a hacer con una cobra? Toma 20 dólares Te voy a dar que tú ¿Sí? Toma 20 dólares Uy Esos pancos van a quedar para arriba Que ya lo fueron a Barrera Tantos pitos Ah Que ya lo fueron a Barrera ¿A la Puebla? Sí Hay pancos en la Puebla Sí ¿A dónde? Allí por el parque ¿Y también hay por aquí en Nachata? ¿Y uno que está en la entrada en Senzunte? ¿Ah? No en Senzunte Hay como 20 bancos No Allá en la entrada ¿Dónde está una gasolinera en la Puebla? Allí está un banco Allí solo entrar No Allí solo uno para sentarse que hay No No Si ahí está Una vez allí me lo dieron yo Y yo me dijeron No te lo toques en la Puebla Vaya a Salón Ahí llegué No Y en la Puebla allí Por el parque de la Puebla está uno Seguro Sí Sí Los bancos hijos de puta Van a caer para arriba ¿Verdad? No hay allí ¿Y este perro quién es? Malpito Santo A ver ¿No es de ustedes? No ¿Pues este perro? ¿De ahí a la Janculla viene? ¿Cacólo? Sí hombre ¿Caculla cómo es? ¿Santo? ¿Santo? ¿Ah? ¿Nada? ¿Nada? No ¿Cómo no? ¿Donde? ¿Nada? No No Sí andan por Honduras ¿Nada? Ahí está la perilla de Honduras Están dando sus pies ¿Están bravos? Ajá Se matan iguales Y no los hacemos por la troca ¿Están dando sus pies con Foncho? Por las trocas ¿Y este perro quién es? A ver Este perro es chulo ¿Y quién se...? ¿Cuándo ustedes vienen? Parece el otro pichito. ¡Llévenos! ¡Pase, pase! ¿Cómo le contó el billete a la señora? ¿Botellas por acá? Ahí están los 200 dólares. ¿Todos los billetes andados? ¿Todos los billetes andados? El banco estaba lleno. Estaba por fuera. Estaba lleno. ¿Botellas? El piso lo van a banquear. ¿Y esa es la pensión de los peteranos? No, no. Está grande este problema. Pero tenían como nueve meses que no le daban. Sí. Mira, es mil. ¿Cuánto le dieron, Santito? Esto no está grande. ¿Y a Honduras usted? ¿Y nosotros qué queríamos ir a Honduras? No lo maten los soldados. Los programas no deben de descuidarlos. Así como el presidente de los palos. No, no vayan a Honduras. Es peligroso. ¿Quién por él? Es peligroso. 9 meses casi al año. Fíjate que hay ancianitos. Hay ancianitos que... ...de aquí del país. ¿Qué ancianitos no necesitan? Pero la tropa te mata. Prácticamente. Tienen toda la familia en Estados Unidos. Tienen hijos en Estados Unidos. Una vez le mataron a uno. Que los alivianan. Tienen buenas casas. Tristezo. ¿Tienen quién? Las cuiden. Pero así como Don Santos. ¿Quién por él? En el campo. Andaba a tremer. Estaba jugando. Andaba a tremer. Una para llevar. Para quitarme la goma. Le dijo. Le toñé. También le dijo. Y el bicho donde viven los soldados. Se corrió. Y un cabujo de puta. Lo agarró. ¡Pah! Aquí en el mero pecho. Se le pasó el balado. ¿Qué? Bueno. Cabo gran hijo de mil puta. Le dijo. ¿Para qué me has matado? El niño le dijo. Y yo me veo a los mil. Hijo de puta le dijo. ¡Pah! Una tres ochenta. ¡Pah! El cabrón te resaltaba. No le creo. ¡Pah! El cabrón. El viejo hijo de puta. Ya se pone que es mentira santo. ¿Oye? Es mentira. ¿Mentira? Sí. ¡Pah! Pues si se la tiró. Esos diálogos bravos. Esos diálogos bravos. Esos diálogos bravos. Esos no andan bromeando. ¿Ah? Esos no andan bromeando. Si el niño se murió o no le digo. Aquí el cabrón. Aquí le salió el balazo. A ver el corazón. ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Aquí! Y andan agua. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Vamos a comer acá, don santo. ¿Ah? ¡Ajá, santito! ¡Vaya! Hoy sí me va a contar. No, si le tiraron el pisto en barro. Para que lo dieran. Se lo tiraron. ¿Por qué no lo ha avisado París con usted? Me ha avisado. ¿Quién nos viene a traer aquí? ¿Quién nos viene a traer? ¿Nord? No. No, pero el pisto y yo me lo dijeron. Sí. ¿Así me dijo Jaramillo que anduvo él también? No lo dejó en la casa porque esos pichos son pícaros. Sí. ¿Con quién anduvo Jaramillo? Con el papá. Con toda la economía. Ah, pues me presto 1.22. ¿Ah? Me presto 1.22. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. Ah, ahí va. El jodico iba a ir a girar el banco ya. Entonces, ¿melo qué? ¿Cuánto? Si nos dice sí. Ni en la Zuncu ya va a contar. Si no cuentan esto sí. No. ¿No cuentan ustedes? No, nosotros no decimos nada. ¿Es verdad? Bueno. No, no. No, no. No, no. Cuídalo, Santito. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuántos le dieron, Santito? No, pero se veía 10, Andrés. ¿200 le dieron? ¿Ah? ¿200, va? ¿Cómo le paga a ella? Sí, está bueno. Ya lava la ropa. Yo les dije, ya está bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Por qué? ¿Cómo vieron tu barra ya? Me da tomate. Me da tomate. Me da tomate. Me da tomate el pueblo. Me da goma. ¿Y cuándo me la va? El lunes? El lunes. Pero me la puede ver en Guaro. ¿En Guaro? Me voy a comprar Guaro. Ah, pues ya se lo van a quitar, ya se lo quitar. Ya se lo quitaron. Y entonces... Sí, 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 sí. Va a estar, que le voy a comprar. Y hasta yo voy a alcanzarme. Ah, tantito. No, los traes. Vamos aquí, ya. ¿Ah? Quiero que lo voy a comprar. which one one. Sí, 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 es buena persona, pero... Los experimentamos. Los experimentamos. Sí, pero fíjate que... Y que no la fue a tres, que el día de la 200 dolos. No la fue a tres. Mira, pero a una persona ya le ha contado en realidad que no le devuelven. Claro, y él se le pide a todo. Y él se le pide a todo. Sí, y él se le pide a todo. 50, 60 dólares. ¿Ah? 60 dólares. Cuánto le he? 60. Pues sí, pero como yo le pago a la señora. ¿Eh? Yo le pago. Yo le pago. Yo le pago. Yo le pago a la señora. Y yo le pago a la señora. Está por eso, está bueno. Usted sabe lo mejor. Mire, cuando voy a pescar el hombre, me traje con pescado. Cuando me mata un pollito, ahí me viene a dejar a comer. Yo déjame ponerle que traiga la tortilla. A ese santito lo está. Me puede quedar trueno ahí en esa casa. Por favor, el video. No, así. Pues sí. Voy a ponerle a mí un ejemplo. Estamos haciendo una dinámica. Y él me lo da los 20 dólares. Y ya me dice él, me lo vas a pagar el lunes, así. Tú ya el lunes me miras, no se acuerdas. No. Sí. ¿Y a la pesta? Mira. Ya lo he hecho a la cartera. No vas a querer a ellos a ustedes, ¿no? No, pero ahí guárdelo para que tenga para comer. Santito. Santito, mire ve. Y este buen chulo traje más pistos. Santito, mire ve. Cuando alguien le diga préstame pistos, no tengo, dígalo. Sí, así diga. Porque me pueden matar ahí. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque esas fichitas, usted no las vuelve a recuperar. En la que el valle mataron dos. ¿Y aquí está ese valle? Es como hay campistas también, el presidente. ¿Y hay algún chulo? ¿Ese? Hay algún chulo. Ahí va, en ese medio lomo, mira. No, esta loma pasa aquí. ¿Ah? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo le dice? La pacha para allá, si caral. ¿Y el chulo es arriba? El chulo es ahí nomás. Santito, sáquenme de una. ¿Y de allí, allí no está de bordo para allá, hay casa? Sí. Sí, ahí a los llanitos, ¿dónde hay los llanitos? A los llanitos, ¿a qué? ¿Y ahí de usted? Allá van a quedar los mapaches de la Florida, de la hacienda de la Florida. ¿Y de acá hay antena? Pues antena. Está lejos, mano. Una que se mira prendida, ¿no? Aquí se mira otra, ¿eh? Ahí le dicen los tablones. Allá está la otra, ¿a los tablones? Ahí le dicen Santa Cereza. ¿A dónde está la otra, concha? Allá, mire. ¿Dos, don? Y es la Honduras, todo está iluminado. Bueno, entonces, amigos, ahí pendiente, vamos a darle al siguiente video, le vamos a dar una comidita a don Santo aquí, que le traemos especialmente con amor de parte de aquí, de los integrantes del canal. ¡El canal! Y también le traemos una bendición que le mandan Marín a Celaya. Y están apuntados a ver el canal. Este, muchísimas gracias. Así que, bueno, pendiente para el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!